...cabezó el pronunciamiento en materia de relaciones exteriores, junto a representantes del sector empresarial, legislativo y trabajador, informó sobre los principios y objetivos de la nueva relación bilateral con Estados Unidos. En el gobierno de México, los cinco principios que guiarán la negociación con el gobierno de los Estados Unidos son los siguientes. Primero, soberanía nacional. Somos una nación soberana y actuaremos como tal. Segundo principio, respeto al Estado de Derecho, es decir, respeto a las leyes de México y de Estados Unidos. Tercero, visión constructiva y propositiva. Partimos de que esta debe ser una negociación ganar-ganar. Para ello, nuestra postura será creativa y abierta a soluciones novedosas y pragmáticas. Cuarto, integración de Norteamérica. Nuestra región está compuesta por tres países. Su dinamismo y competitividad depende de lo que hagamos juntos Canadá, Estados Unidos y México. Y quinto principio, negociación integral. México tratará de manera abierta y completa todos y cada uno de los temas de nuestra relación. Durante todo este proceso, la protección de los mexicanos dentro y fuera del país será la mayor prioridad. El día de hoy, he ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente a nuestra embajada y a nuestra red consular en Estados Unidos, que redoblen el esfuerzo de protección y asistencia consular para defender y apoyar a los mexicanos a hacer valer sus derechos conforme a la ley. Peña Nieto también detalló los 10 objetivos que buscará el gobierno de nuestro país al negociar con Estados Unidos. El primero será garantizar un trato humano y el respeto a los migrantes mexicanos. Buscará orden y coordinación en el proceso de repatriación de migrantes. Tercero, trabajar de manera conjunta en el desarrollo del hemisferio. Cuarto, asegurar el libre flujo de remesas. Quinto, detener el ingreso ilegal de armas y dinero. Preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, como lo escuchábamos en sexto lugar. Modernizar el marco comercial de América del Norte para incluir otros sectores como telecomunicaciones, energía y comercio electrónico. Peña Nieto también habló de mejores salarios para los trabajadores en México, así como la protección del flujo de inversiones hacia México como objetivo número 9. Y por último, crear puentes en lugar de muros para garantizar que la frontera sea un espacio de mejor convivencia.